1.035 fallecimientos más a causa del COVID-19 se reportaron en México en las últimas 24 horas para alcanzar un acumulado total de 187.187 decesos en lo que va de la epidemia, mientras la curva de contagios va en descenso, informó la Secretaría de Salud Federal. En el reporte técnico, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, mencionó que se sumaron 8.418 nuevos casos estimados para llegar a los 2.291.883 contagios en todo el país. El funcionario resaltó que el número de casos activos que representan la epidemia activa es de 47.671 y que la cantidad de ciudadanos vacunados llegó a los 2.583.435. En relación a la ocupación hospitalaria, precisó que de 32.226 camas disponibles en el país para hospitalización general, hay 9.400 ocupadas que representa el 29% nacional. En el caso de las camas que cuentan con ventilador respiratorio de las 11.473 existentes, están ocupadas 3.632 con algún paciente, por lo cual el porcentaje de ocupación nacional es del 32%. Noticias TVT. 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 Noticias TVT.